Que no hay buddy, bienvenidos otra vez a mi canal de Grazagamai, bienvenidos al nuevo BUDGORE, esta vez correspondiente al mes de mayo Eh, si, hola, me ven? Eh, estoy grabando con el celular porque la cámara de la compu me anda medio mal, no sé que pasa Así que... No sé a donde mirar Antes sabía a donde mirar, ahora no sé a donde mirar, pero bueno Eh, vamos rápidamente, tengo 7 libros para mostrarles y tengo poco tiempo Porque no tengo mucha memoria para grabar, así que vamos allá Tenemos Eh, la canción de Love de TJ Kalune de B.I.R.Y La verdad, este es un libro recomendado por Clau, que he vivido la fe de este año Y... Mi hermano lo compro porque es fan de Clau, así que aquí está Tiene... Casi 700 páginas, así que... No sé, sé que va de hombres, lobo, gay Así que no estoy seguro de querer leerlo, no sé Quizá en algún momento lo lea, no lo sé Siguiendo con recomendaciones de otras booktubers, aquí tengo... Que me compré... The I'm Coming of Mara Dyer de Michelle Hodkin Eh, este lo compré en Kale Y bueno, esta es una recomendación de Sophie de Lady Readers Que quedó tercera como booktubers de la feria Para mí tendría que haber ganado, pero bueno Pico pobre que por lo menos la hayan nominado y que ya quedan tercer lugar Pero bueno, yo me encantan sus videos y... Recomiendo mucho esta saga, así que decidí comprarme el primer libro Que estaré leyéndose igualmente en la segunda mitad del año Eso espero Bueno, después Planeta trajo una novedad muy interesante Que tiene que ver con una película que se acaba de estrenar Y esa es Un mundo ideal Un giro inesperado De Liz Bradwell Acá creo que cuentan como un giro de las historias de Disney Básicamente Este Entonces es ¿Qué hubiera pasado si Aladdin nunca hubiera encontrado la lámpara mágica? Entonces te responde preguntas Así A ver, yo supongo que habría encontrado la manera de Juntarse con la princesa Jasmine Pero bueno, vamos a ver Es como una especie de retelling de Aladdin Pero Vamos a ver como se van las cosas También tengo esos raros relatos nuevos de varios autores argentinos Algunos son booktubers, otros son escritores, otros son editores Pero son casi todos de la comunidad BBB De la nueva editorial Yo Soy Y la verdad no sé A mí me gusta Tiffany Calligari y Victoria Bayona O sea, la mayoría los conozco La única que no los conozco es Fabiana Scherer Pero todos los demás los conozco Así que Tengo muchas ganas de leer los relatos de todos A ver cuál me gustaba Después tengo finalmente Escuadrón de Brandon Sanderson Lástima que Sanderson no vino a la feria Pero mi hermano quiso comprarlo igual Espero que el año que viene Sí venga y cuando venga me pondré este libro Que todos dicen que es genial Es el primer libro de una saga también Así que Si me gustó Si me guste como todos los demás Seguro me va a encantar Así que Otro libro más de Sanderson Para mi colección Bueno Esto Mi hermano trabaja en el Ciclolectores Que reparte libros A la gente de sus casas Y bueno Pude conseguir estos dos libros Uno es La Bruja de Nea De Victoria Schrapp De Victoria Puck Ya lo leí Me gustó Es una historia bastante interesante Pero hablaré más de eso en el wrap up Pero muy buen libro Como todos los de Victoria Y por último Tengo El tenedor de la chistela Y el dragón Cuentos de A la Grecia De Christopher Paolini Estos son cuentos Dentro del mundo de Eragon Que suceden todos Después de donde terminó Legado Del último libro de la saga Así que Tengo muchas ganas Porque yo recuerdo Que cuando terminé El último libro Me quedé con ganas de más Y finalmente Tengo algo más Si no han leído La saga Eragon Tienen que leerla Es un poco fantasía épica Hay muchas descripciones Pero realmente La historia vale la pena En serio Si les gustan los dragones Tienen que leer Esta saga En serio Bueno Eso ha sido Todo por hoy Son poquitos libros Espero que les haya gustado El video Pueden dejar un like Comentar Suscribirse Todo lo que quieran Y nos vemos En un próximo video Hasta luego Bye Bye Bye